Si hablo en lenguas humanas y angelicales pero no tengo amor No soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido Oiga esto, diga conmigo, hace ruido Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y poseo todo conocimiento Y si tengo una fe que logra trasladar montañas ¿Cuántos nos gustaría tener una fe así? Que traslade montañas O sea imagínense que nos levantemos Que se mueva esa montaña Que desaparezca mi marido Que desaparezca mi esposa Yo tal vez oraría diferente, que desaparezcan mis yernos No, 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 es broma, no, 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 no Las que están casadas no porque ya me ayudan a mantenerlas No, ellos no, ellos no Pero tú mi amor que estás soltera Que desaparezcan los pretendientes Esa princesa solo es para mí Para sus papis Si pudiéramos tener esa fe Pero me falta amor Diga conmigo, pero me falta amor No soy nada Dice mire pudiéramos tener todo el conocimiento humano Todas las lenguas angelicales Pero dice que si no tengo amor Estoy distorsionado y lo único que hago es Ruido Y estamos en una serie que se llama License de escuchar Dios hoy quiere que escuchemos Y quiere desafiarnos Y que nos preguntemos Si estamos únicamente haciendo ruido en esta vida Melodía es el conjunto Perfecto, exacto De diferentes notas Que dan una melodía agradable Y Dios dice Aquí todos tenemos dones y talentos ¿Cuántos? Si, usted vino con sus dones y talentos Si, ¿cuál es tu don? Dígame alguien Evangelizar, muy bien Ingeniero Alguien tiene un don para dibujar Otro, otro Psicología Diseñar Ajá Orar Cantar Muy bien Mire pues tenemos diferentes dones Pero Dios nos dice ¿Sabes qué? Puedes ser el más exitoso En tus dones Pero si no tienes amor en tu vida Estás haciendo ruido Yo quiero preguntarte Hay una melodía Que es la melodía de la amistad La melodía de la amistad Oiga esto que dice Si pudiera hablar Todos los idiomas del mundo ¿Alguien habla aquí Todos los idiomas del mundo? ¿Ah? No ¿Y de los ángeles? ¿Alguien aquí habla El idioma de los ángeles? ¿Ah? Que ese es el lenguaje espiritual Acabo de ver un ángel Ah no, sos tú Es mi esposa ¡Uy! ¿Ah? Pero pudiéramos entender A todos los ángeles Escucha esto Pero no amar a los Demás ¿A quiénes? Yo solo sería un metal Ruidoso Un metal Ruidoso Oiga esto Primera de Corintios 16 14 dice Todo lo que hagan Háganlo ¿Con qué? Con amor Proverbios 18 24 dice El hombre que tiene amigos Ha de mostrarse amigo Y amigo Hay más unido Que un Hermano ¿Te muestras amigo? Ese silencio ¿Te muestras amigo? Está dudando ¿Alguien se muestra amigo? Dos, tres El hombre que tiene amigos Ha de mostrarse amigo ¿Qué quiero decirte con esto? Nosotros debemos De mostrarnos amigos Con los demás Pero hay veces Que nuestro corazón Está tan dañado Que ya hay desconfianza De mostrarte amigo Pero el mostrarnos amigo Nos lleva A una sanidad Del verdadero amor Que Dios tiene Para nuestra vida Hay quienes ya no quieren Mostrarse amigo Porque dicen No Pues a mí me fallaron Yo ya no quiero Mostrarme amigo De nadie Pero Dios nos está invitando A que nos mostremos amigos Yo no sé Pero creo que La amistad Es un don Invaluable Y un don Maravilloso ¿Sabes? Y cuando leía esto Me ponía a pensar En algo Que está En primera de Juan 4.19 Oiga lo que dice Nos amamos Nos amamos unos a otros Porque él Va Oiga esto ¿Por qué nos amamos Unos a otros? Porque Porque él Nos amó Mira lo que nos está diciendo ¿Sabes cómo podemos Amarnos unos a otros? Experimentando el amor Que Dios tiene para nosotros Cuando dejamos De experimentar El amor Que Dios tiene Para nosotros No podremos Dar el amor A Otros ¿Sabes qué? Llegué a aprender Tanto el valor De la amistad Porque dice En la Biblia Que había Un hombre Que estaba paralítico Estaba lisiado Y llegaron Cuatro amigos Dice la historia Y lo llevaron Porque había Un tiempo De milagros Con Jesús Y cuando llegaron Esos amigos Dice que la casa Estaba llena La casa Estaba llena No había Cómo entrarlo Ahora quiero Que usted imagine Esto Que aquellos Amigos Tuvieron la actitud De llevar Aquel lisiado Para que Jesús Hiciera un milagro En ellos ¿Cuántos queremos Amigos así? Que aunque estemos Lisiados Llegan por ti Ahora casi siempre Decimos Si yo soy De esos amigos No Nosotros somos El lisiado Yo he sido Lisiado Mucha Usted pastor Usted es pastor No te imaginas Y aún estando En mi pastorado Cuánto he necesitado El acompañamiento De amigos Por lo que he estado Atravesando A veces estamos Lisiados De nuestros pensamientos Estamos lisiados En nuestras acciones Estamos lisiados De tantas cosas Que ya no queremos Salir adelante Y seguir adelante Alguien ha estado Lisiado aquí No todos Levantan las manos Pero yo sé Que casi todos Porque eso nos dice El orgullo ¿Verdad? Aparenta 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 Lo que no eres Y sigue escondiendo Lo que no te deja Deja llegar a ser En tu vida No, ¿qué va a decir La gente? Aquí somos una comunidad Una iglesia Somos una bola De imperfectos ¿Verdad? Todos los estamos acá Y cuando han llegado Esos amigos Yo he sido lisiado Que he dicho Ya no puedo seguir Y dice que lo llevaron Y sabe que hicieron Abrieron el techo Y lo bajaron Por el techo Amigos Así necesito Uno en la vida Y dice que cuando Lo bajaron Por el techo Estaba Jesús Y Jesús dijo Al ver la fe De De ellos O la de él Yo hay días Que he estado sin fe Mi fe ha disminuido Tanto Que me he quedado Lisiado Y necesitas amigos Con fe Tenían una ¿Quién abre El hoyo De un techo? Pero ahí lo bajaron Yo me imagino Al lisiado Diciéndoles Me van a votar Y siempre necesitas Amigos Con buen humor Que te digan Peor no vas a quedar Te vamos a bajar Peor no vas a Si te caes Igual estás lisiado Y al ver La fe De ellos Aquel hombre Fue Sanado ¿Qué quiero decirte Hoy? Hay veces Que a ti Te va A faltar O a fallar La fe Pero la fe De buenos Amigos Mire Asegúrese De tener Buenos amigos De fe Porque la fe De ellos Pueden manifestar Un milagro En tu vida Y yo creo Que lo que sembramos Cosechamos Mostrémonos Amigos Y si conocemos Primeramente El amor De Dios Verás Que vamos a poder Manifestar El amor Con otros Ese amor Fileo Que habla la Biblia De la amistad Porque el Nos amó Primero El nos amó Primero Esa es la mejor Melodía Si alguien dice Amo a Dios Pero odia A otro creyente Esa persona Es mentirosa Pues si no amamos A quienes podemos ver Como vamos a amar A Dios A quien no Podemos Ver En la epístola De Juan Déjame decirte esto Hay 105 versículos Y de los 105 versículos 40 versículos Hablan del amor Quiere decir Que el amor Es demasiado importante Porque Dios Es amor Dios es omnipresente Omnipotente Omnisciente Pero Dios Es amor Dios Desea Que participemos Si participemos De este vínculo De este vínculo Maravilloso Y cada vez Que participamos De este vínculo Maravilloso Es cuando más Nos parecemos A Él No podemos ser Omnipresentes Omnipotentes Omniscientes En nada de eso Nos podemos parecer Pero si hay uno En el cual Nos podemos parecer Amar A nuestro prójimo Y a toda la gente Que está A nuestro lado Y quiero darte Unas cuantas cosas Brevemente Mira Aquí hay solteros Casados Divorciados Yo sé Porque Es que mira Mira Celebramos Que la gente Este casada Pero viven felices Hay plenitud O solo es una apariencia Pero oiga esto Hay divorciados aquí Dígalo ahí Hay unos que están felices Están divorciados La que gritó Se sintió en comunidad Se sintió en casa No sé qué le tocó vivir No soy quien para juzgar Entonces hay demasiados Contextos aquí Hay viudas Sí Uh Dijo una Bueno Está bien ¿Verdad? Hay viudos O sea No Tampoco lo celebre tanto Pero mire Ves Pero perdón lo que voy a decir Pero bíblicamente Dice que había una viuda Y llegó el profeta Y muere él Y la deja endeudada Y conocía Palabra de Dios Pero el tema No es solo conocerla Es aplicarla Y llega el profeta Y de un milagro Sale de todas sus deudas Y tiene para vivir Para siempre Suena fuerte Lo que le voy a decir Pero si el marido No se muere No sale de deudas Espéreme Suena duro No esté pensando Esas cosas Usted Pero Si hay una historia La que conoce Que no es mi historia Pero escuche esto Entonces aquí hay Demasiados contextos Hay solteros aquí Que no quieren volver A tener una relación Pero hoy quiero hablarte A todo nivel A todo nivel Del más grande amor La mejor melodía ¿Está listo para la mejor melodía? Está la melodía de la amistad La melodía en pareja Pero la mejor melodía Es la de Dios En nuestras vidas Y escucha lo que dice Yo quiero decirte Que el amor de Dios Todo lo restaura No importa en la etapa Que estés de tuya El amor de Dios Todo Lo restaura Es aquí el capítulo 36 Y verso 26 Pondré en ustedes Un corazón nuevo ¿Quién dijo que usted No iba a estrenar hoy? Con esa fe Bueno Y un espíritu Oiga esto Oiga esto Quitaré de ustedes Ese corazón Duro Como la ¿Cuántos hemos estado Así a veces? Levante su mano Acuérdense que estamos En una comunidad En una iglesia Llena de imperfectos Aquí solo hay uno perfecto Y se llama Dios ¿Cuántos hemos estado Con nuestro corazón? Yo mi corazón Se ha endurecido muchas veces ¿Sí? Ok Ya vamos asincerándonos Y les daré Nuevos Corazones Oiga eso De amor O sea Hoy podría venir Un matrimonio Que dice Mira Ya no más Pero dice Dios Es más Oiga Hay matrimonios Que no sienten nada El uno por el otro No va a decir amén Vamos a meter en ese problema Ya no sienten nada Porque nuestro amor Es imperfecto Nuestro amor Se desgasta demasiado Y solo hay un amor Perfecto Que es el de Dios Y a través de las heridas Y la falta de perdón Se acaba el amor Porque nuestro amor Tiene que ver mucho Con emociones Y sentimientos Pero Dios decidió Amarnos Y Dios nos dice Hoy sabes que Tu corazón se endureció Y por eso ya no puedes amar Pero yo te hago una propuesta Yo puedo restaurar Ese corazón Yo puedo restaurar Y poner un nuevo amor Para tu esposo Para tu esposa Yo puedo volver A poner Un nuevo amor Un nuevo amor Que lo restaura El amor de Dios Es abundante Dígale al que está al lado Es abundante Salmo 103 8 El Señor es compasivo Y misericordioso Es paciente Y abunda En que dice Cuantos creen Que el amor de Dios Abunda Soltero Casado Viuda No decir amén Si El amor de Dios Sigue abundando El de Dios No se detiene Hoy te portaste mal Ya no te amo Ayer como me contestaste Estoy esperando Que me pillaste Esos somos así De complicados Ah pero mi apellido Es ágil El apellido Que usted sea Humano Es igual que todos nosotros Y aquí todos nos enojamos Yo a veces me enojo Con la pastora Si o no A veces me enojo Contigo pues No Y usted no sentió Ese sentimiento De decir Es que no quiero ni verla Sea honesto ¿Cuántos han sentido Ese sentimiento? Raúl levanta la mano Ah Porque solo yo Alguien ha sentido No se va a meter En ningún lío Lo ha sentido Raúl Mira Mira como Mira las mujeres Como son de honestas Gaby lo ha sentido Vaya Es Mujeres Está fácil Entonces yo Sofía a veces Se ha enojado conmigo Me dice Es que andas Insoportable Y tiene Y tiene Razón Porque soy Humano Y mi amor Exige perfección Para amar Pero el amor De Dios Con todas nuestras Imperfecciones Nos sigue Amando Por eso es Que el amor De Dios Es incomparable Dios Dios no da Su amor Con medida Ahora te voy A probar Unos días Así somos Depende Me quedo Si no me voy El amor De Dios Es abundante ¿Cuántos están contentos? Tres o cuatro El amor De Dios Nos recuerda Quienes somos Primera de Juan Tres uno Fíjense Qué gran amor Nos ha dado El Padre Que se nos Llame ¿Cómo se nos Llama? Hombre Y dígale Al que está Al lado Así Hoy sí Póngase Creído Ahí Y tiene que Leerle eso Y lo Ahora Dios Si lo cree De nosotros La pregunta Si nosotros Lo creemos De Dios Para nosotros Porque Él Nos amó Y lo somos El mundo No nos Conoce Precisamente Porque no Lo conoció A Él Entonces Cuando tenemos Tanta hambre De ser Amados Es porque No hemos Orado Porque Él Nos amó ¿Sabe cómo Podemos salir De casa Sin sed De amor Cuando somos Llenos De la Melodía Del amor De Dios Que no hace Ruido Sino Que nos Llena De un amor Perfecto Siempre he dicho Andar Buscando El amor De alguien Cuando Solo Hay áreas De nuestra Vida Que pueden ser Llenadas Por el amor De Dios Porque Dios No me puede dar A mí Lo que solo Dios Puede darme Entonces Siempre estamos Buscando De nuestra Pareja O de alguien Más Lo que solo Dios Puede Darme Vas a volver Loca tu pareja Porque no es Dios Porque no es Dios Porque solo Es el amor De Dios Cuando buscamos Primeramente A Dios Mire La soledad Que nuestra Alma Tiene Debemos de Tener Cuidado La verdadera Soledad No es la Ausencia De rostros Es la Ausencia De Dios En nuestras Vidas Y cuando Hay esa Soledad Es como Ir al Supermercado Con hambre ¿Cuántos Han ido? Muestra Que te dan Lo compras Y uno Llega a la Casa y dice ¿Qué necesitaba De esto? Nada Por eso Solteros Tengan Cuidado No sea Que te vayas A quedar Con una Tu muestra Porque Estabas Desesperado Por llenar La soledad Y terminaste Más vacío Que nunca Porque no Era la Persona Que Dios Tenía Con propósito Para tu No escojas Por desesperación Mire Eres hijo Esa es la Gran noticia Que hoy Te tengo Dice Que si Somos Hijos Él Nos demostró Su gran Amor Mire El hijo Pródigo Estaba Desesperado Desesperado Es más Dice Que se Fue A vivir Perdidamente Y lo Derrochó Todo Porque Él Creyó Que la Gente Podía Llenar En Él Lo Que Solo Dios Puede Llenar En Él Lo Que Solo Dios Podía Llenar Estaba Esperando De la Gente Lo Que Solo Dios Tiene Y a veces Nos Desesperamos En Diferentes Áreas De La La Herencia No Tenía La Felicidad Es El Que Hereda El Que Lo Tiene Todo Para Nuestras Vidas Incluyendo Una Herencia Mire El hijo Pródigo Cambió De dirección Le dijo Ya no Quiero Estar Aquí Papá Que Era Dios Ahora Me Voy a Vivir Perdidamente Te Bueno Escucha Esto Está En el Mismo Lugar Esperando Por Ti Por Mi Está Esperando Por Ti Y Por Mi Sabes El Hijo Pródigo Regresa A casa Te lo Resumo El Creyó Que La Pertenencia Que Tenía Como Hijo Dependía De Su Conducta Y Cuando Falló Le Dijo Dios Ya No Soy Digno De Ser Tu Hijo Me Fui A Perder Todo El Dinero Así Lo Dice La Biblia Lo Desperdició Viviendo Perdidamente Y Le Dice Ya No Soy Sabes Que Dejé De Ser Tu Hijo Aquí Es Donde Dios De Una Vez Toca Nuestro Corazón Y Nuestra Vida Ya No Tengo Derecho De Ser Llamado Tu Hijo No No Fuiste Tu Las Consecuencias Las Has Llevado Tu Pero Yo No Te Veo A Través De Tus Errores Porque Es Incomprensible Para El Mundo El Amor De Un Dios Tan Bueno Que Te Dice Sabes Que Yo Te Veo A Través De Mis Ojos De Amor Y Sigue Siendo Mi Hijo Bien Bien Venido A Casa Bien Venido Al Amor Más Grande Al Amor Más Grande Dios Nos Ve Diferente El Amor De Dios Lo Da Todo El Amor De Dios No Cambia Oiga Esto Las Montañas Podrán Cambiar De Lugar Los Cerros Podrían Venirse Abajo Pero Mi Amor Por Ti No Cambiara Siempre Estaré A Tu Lado Oiga Y Juntos Viviremos En Paz Te Juro Que Tendré Compasión De Quiero Decirte Esto El Amor De Dios No Olvida Dice Que Nuestros Pecados Los Echa Donde Al Fondo Del Mar Eso Los Olvida Pero A ti No Te Olvida Eso Es maravilloso Oiga Esto Puede Una Madre Quiero Que Lo Lea Conmigo En Isaías 49 15 Puede Una Madre Olvidar A su Niño De Pecho Y Dejar De Amar Al Hijo Que Ha Dado A Luz Pregunto ¿Puede Una Madre Hacer Eso? Si Usted Tal vez No Pero Hay Madres Que Si Se Lo Quiero Decir Hay Niños Abandonados A Los Cuales Tenemos Un Lugar En Donde Les Damos Alimento A Todos Estos Niños Abandonados Que Sus Padres Ya No Los Quieren Si Lo Hay Por Eso La Biblia Nos Pregunta Aun Cuando Ella Lo Olvidara Yo Yo No Te Olvidare Yo No Te Olvidare Y Quiero Cerrar Diciéndote Este Pasaje Me toca Mucho Sabes Porque Hay momentos De nuestra Vida Que Decimos Dios Te Olvidaste De Mí Y Es La Herida Que El Diablo Siempre Quiere Hacernos Sabes Porque Estoy Viviendo Esto Si Eres Mi Padre Porque Estoy Pasando Todo Pero Alguien Le Tengo Que Decir Esto Dios No Se Olvidará De Ti Está Trabajando En Ti Y En Mí Y Sabes Hay Gente Que Se Ha Sido Olvidada Pero Tienes Que Permitir Que Dios Sane Eso En Tu Corazón Si No La Escusa Será Bueno Yo No Tuve Madre A Mi Me Abandonó Soy 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 Esa Persona Que Dice Ahí Pues Dios Te Dice Sabes Que Yo No Te Olvidado Sana Tu Corazón O Esa Herida La Vas A Llevar Siempre Y El Herido Hiere A Otro Y Hiere A Otro No Importa Cuántas Relaciones Tengas La Herida Será El Fundamento De Tu Corazón Y De Tu Dirección Sabes Cierto Decepcionarte En algo Hoy Y es Que El Día Del Amor No Es El 14 De Febrero No Pastor Yo Tenía Mis Flores No 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 Digo Que Y Otros Tacaños Están Uy Lo Que Me Voy A Borrar Con Esta No Compre Flores De Chocolates Perfecto Pero Porque Es el Día Que Más Flores Y Más Chocolates Porque Estamos Acostumbrados A Celebrar Un Día Y Pasamos 364 Días Haciendo Ruido Y No Hay Una Melodía Que El 14 De Febrero Será La Celebración De 364 Días De Una Melodía En Nuestra Vida Si Un Día Terminamos Como Gran Empresario Es Que Yo Les He Dado Todo Bien Amargado Y Tratando Mal a Todo Mundo Y Dios Te Dice Vamos Hijo Que Dones Los Que Tienes Pero En Tu Vida Lo Único Que Has Hecho Es Unido Es Que Soy Millonario No Vas Impresionar Al Dueño Del Oro Y De La Plata Es Que Yo Que Se Los He Dado No 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 Papás Que Estamos Aquí Todos Los Que Estamos Aquí Hay Un Padre Perfecto Que Tenemos Esos Complejos De Yo Soy El Que Te Doy Como Te Tengo De Bien Mire Hoy Te Dicen Que Tienen Cáncer Que Tienes Cáncer Y Que Te Quedan Ocho De Vida Ocho Días De Vida Yo Le Hijo Que Usted Se Levanta Y Se Acuesta Así Dios Saname Que Burros Perdón Que Bruto Fui Porque La Biblia Habla A un Del Salmista De David Que Dijo Me He Portado Como Un Animal Como Un Estúpido Y Así Nos Comportamos Como Estúpidos Como Animales Porque Así Lo Dice La Biblia Que Tal Te Fue En La Iglesia Soy Un Estúpido Fíjate No Eso Fui Aprender Yo Sabe El Esfuerzo Que Va Aquí Este Era Flojo Ahora Es Skinny Solito Sin Comprarlo Bueno En Fin Wow Estoy A un Plátano Que No Me Quede Mire Estoy A un Plátano De Comerme Chinito Pero Mira Esto Estaríamos Así Mire Dejemos De Decir Que Somos Nosotros Porque Dios Nos Ha Dado La Vida Para Poder Trabajar Para No Le Faltemos A Dios El Respeto De Esa Manera Tengamos La Humildad De Decir Que Ha Sido Dios Entonces El Día Del Cariño No Es El 14 Febrero Si Le Preguntáramos Al Ladrón De La Cruz Del Lado Derecho Que Jesús Estaba Deforme Estaba Oiga Destrozado Lo Es poco Estaba Irreconocible De Los Azotes Que Le Dio Si Le Preguntáramos A ese Hombre Cuando Es el Día Del Amor Al ladrón De la Derecha Nos Diría Hace 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 Más De Dos Mil Años En La Cruz Del Calvario Es El Día Del Amor Si Le Preguntáramos A Pedro Cuando Es El Día Del Amor Señor Nunca Te Fallaré No Te Y Lo Negó Que Bárbaro Pedro Nosotros Le hemos Negado Mil Pedro Tres Oiga Esto Pedro Se sintió Tan mal Que se Fue A pescar Y Jesús Resucitó Oiga Jesús Resucitado Le está Haciendo El Desayuno Ay Quiero Que Usted Se Imagina Esto Y Pedro Qué Clavo O sea Lo Negé Tú Andabas Con Él Yo Por eso Cuando Le Me Dice Mira O sea Que Él Dice Que No Te Conoce ¿Quién? Puche Dije Y No Te Asusta Que De repente No Quieran Decir Que Eso Es Su Pastor No Le O sea Jesús Lo Nearon Tres Veces A A Mí Ah ¿Qué Crees A Un Imperfecto Como Yo Oiga Esto Yo Me Imagino A Pedro Viendo A Jesús Jesús Por Dentro A Mi Casa Dice Que Nadie Puede Esconderse De Dios ¿Y Que Le Dijo A Pedro Pedrito Me Amas Te Quiero Aclarar Fíjate Que Me Estaban Abogando Y Teme No Te Vine A Pide Explicaciones Me Amas Te Amo Pedro Me Amas Te Amo Pedro Me Amas Te Amo Paciente Mis Ores Sabes Que Le Estaba Diciendo El Señor Soy Un Dios De Oportunidades Soy Un Dios Que No Te Ve A Través De Tus Errores Te Ve A Través Del Amor Perfecto Que Es El Mío Y Tal Vez Alguien No Te Volvería A Dar Una Oportunidad Pero Quiero Que Repitas Con la Misma Boca Que Un Día Me Negaste Que Que Amas Para Que Lo Último Que Quede En Tu Memoria Es Que Tu Declaración Una Declaración De Amor No De Traición Te Amo Siempre Es El Amor De Dios No Digo Que No Celebre Este Catorce Mire La Figura De Cupido Atravesando Una Flecha Un Corazón La Figura En La Cruz Pastor Yo Tenía Reservaciones Para El De El Tranquilo Vaya Invite A su Mujer No Hacer Tacaño Vaya Agarrar Esta Préica De Escusa Y Dígale Mira Cupido No Nos Va A Salvar Pero Jesús Si Que Te Parece Si Nos Empezamos A A Acercar A Jesús Es El Más Exitoso A Lo Que Sin Propósito Aún El Éxito Se Convierte En Los Mayores Vacíos Del Hombre Te Invito Jóvenes Que Están Aquí Estudiando Saca Tu Carrera Sé El Mejor Sé El Mejor De Veras Esfuérzate Sé El Mejor En Tu Trabajo Pero Metas Sin Propósito Te Dejan Vácil Por Eso El Joven Rico Jesús Le Dijo ¿Sabes Qué? Vende Todo Lo Que Tienes Hácelo A Los Pobres Y Sígueme Porque El Joven Rico Le Dice Jesús Yo quiero Lo Que Tú Tienes Dame Tu Meta Y Te Doy Propósito Y Dice Que Se Fue Triste Porque Tenía Muchas Posesiones Que Las Posesiones Te Provoquen Tristeza Sí Porque La Meta Sin Dios Alcanzada Siempre Te Dejará Vacío Porque La Meta Nunca Puede Darte Lo Que Dios Puede Darte Aún La Fuerza Para Alcanzar Las Grandes Metas En Tu No sé Qué Haría Sin El Amor De Dios En Mi Día He Probado Diferentes Metas Éxitos Y Ninguno Como El Amor De Dios Es Una Esposa Extraordinaria Maravillosa Y Que Me Da Un Amor Bello Y Demás Pero Es Incomparable El amor Es parte De la Añadidura A mi Vida Lo Que Es Añadido A mi Vida No Digamos Yo Para Ella Pero Pero El Amor De Dios Sabes Ahora Estábamos En el Centro Convenciones De Perú Y Eso es Conceder Toda Esa Gente Y Todo Gracias A Dios Por ello Pero no Hay nada Como su Presencia El amor De Dios Si hoy Estás Viuda No Estás Sola Estás Viudo Estás Pasando El Peor Momento De Tu Vida O Estás Frustrado Frustrada Que Va a Pasar Este 14 Pero Tranquila No pasa Dios No Te Abandona Esos Momentos A Solas Físicamente A veces Son los Momentos En que Más Experimentamos A Dios Haciendo T Haciendo A